Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer acto de presencia en este lugar. Vamos ahora a la entrada de los chambelanes, junto del novio Freighton Joseph. Ellos van a estar depilando, acompañando al novio todas esas bendiciones que el Señor ha hecho cumplir. Aquí están siendo evidentes. Podemos ver cómo Dios le ha entregado la victoria, cómo el novio está muy alegre porque la está disfrutando para la gloria y honra del Señor. Adelante, novio. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive y Cristo es bueno y poderoso. Tras el novio estarán entrando, esta pareja que ejemplifica lo que es la unión y el comienzo de este matrimonio. Y estarán a cargo de los noviecitos, Ana Noesí y Elías Domínguez. Elías en sus manos lleva la santa palabra de Dios, la cual es el manual que todo matrimonio debe llevar a cabo. Ana en sus manos tiene lo que son los anillos, acto de compromiso que van a ser los novios más adelante. Un aplauso al Señor. Tras ellos viene pasando la bella dama Marlenis Mata. Ella tiene en sus manos que va a estar decorando el camino por donde estarán pasando todos los chamelanes, al igual que la novia. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, ahora vamos a estar presentando algo que le tenemos muy bonito y representativo para todos y cada uno de ustedes. Van a pasar ahora dos parejas de chambelanes, una detrás de la otra. Ellos van a estar ejemplificando algo que tiene que ver con las relaciones dentro del matrimonio. Y viene pasando la joven Darianis Rojas y Christopher Domínguez. Ellos vienen representando ese primer flechazo que se dan las parejas, esas miradas. Esas quizás, Señor, pero ¿qué está pasando en mi corazón cuando vi a esa dama? ¿Qué está pasando cuando vi a ese caballero? Y el Señor nos sorprende de manera especial, de manera amorosa y nos da hermosas sorpresas. Nos enamora en su presencia, dando inicio a lo que son las relaciones en el Señor, santos y guardados en el Señor hasta el matrimonio. Así que un fuerte aplauso para ellos, por favor. Damos gracias a Dios porque así empezó todo en este matrimonio. Tras ellos, viene pasando la joven Idalina Abreu y Manuel Peralta. Cuando inicia el matrimonio todo es bello, pero solo los que están casados saben que son muchas las guerras que se luchan. Muchas veces la mujer está buscando el esposo y el esposo está en batalla. A veces es la mujer que está en batalla y el esposo tratando de convencerla, mi amor, mi niña. Pero los matrimonios que son maduros en el Señor buscan la presencia de Dios en oración. Diciendo Señor, acompáñanos. Señor, ayúdanos. Señor, voltea este carácter. Y siguen orando, reconociendo sus debilidades hasta que Dios entrega la victoria. Un aplauso al Señor porque sé que muchos hemos vivido esos momentos en los cuales pedimos al Señor que nos cambie, que nos transforma. Y que ayude a que seamos cada día más parecidos a Él. La gloria y la honra sea del Señor. Un aplauso fuerte. Bien, ahora viene pasando la joven Chanel Olivier. Ella representa a la dama de honor. Ella representa todo el honor que ha dado el Señor al contestar todas nuestras peticiones durante el proceso de esta relación. Porque todo se puso en la mano del Señor. Y si usted ve que hoy estamos celebrando esta boda, es porque el Señor contestó. La gloria y la honra sea del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor que nos está coronando con su divina presencia. Bien, y en lo que la hermosa novia se va preparando, vamos a estar pasando por este lugar los padrinos. Anairis Fernández de Roja y Marino Almonte. Ellos representan el apadrinado de esta actividad. Como Dios se murió, con todas las cosas que hicieron falta, el Señor dijo presente y yo proveo. Amén, gloria sea el Señor. Bien, mientras la hermosa novia se va preparando, damos las gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí. Ha sido una victoria el poder estar aquí. Muchas personas dicen, Señor, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Yo quizás no te puedo decir cuál es la fecha, pero ten por seguro que Dios sabe el día y la hora, porque todo a su tiempo es próspero, es bendecido. Y a su tiempo las cosas marchan bien. Por eso es que estamos aquí en este camino esperando la bruta de Dios, luchando por perseverar en santidad delante de Él. Y que Él nos bendiga, viendo que las personas sepan que tenemos santidad delante de Él. Pero lo más importante es cuando estamos aptos delante de la presencia del Señor. Aleluya. Bien. Vamos a pedirle al Señor que le dé fortaleza a nuestro amado novio que está en este lugar. Que el Señor lo bendiga. Se vale llorar, se vale sonreír, se vale darle gracias a Dios, porque la honra y la gloria es de Él. Gracias. Pueden moverse para acá, por favor, que ya vamos a hacer la entrada de los novios, de la novia, perdón. Gracias al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hace su entrada Elisa de Párez al junto del pastor Fausto Olivier, que le está acompañándola en este proceso, en este camino. Y no, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, porque grande ha sido la victoria que Dios está entregando. Aleluya. Disfrute la presencia del Señor. Aleluya. Disfrute con los novios esa victoria. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. El novio se me espera tranquilito, ya casi es momento de que pueda ver a su bella amada vestida de blanco, ejemplificando la santidad que debe tener la iglesia ante los ojos del Señor Jesucristo. El novio se voltea, por favor. Aleluya. Santo Dios. Gloria al Rey que vive por siempre, siendo su presencia. Aleluya. Aleluya. Dios es grande y poderoso. Aleluya. Bien, el pastor hace entrega de su amada hija espiritual, al amado Señor. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Disfrute la aleluya. Le entrega las manos del novio en confianza de que la va a cuidar y la va a proteger. Que este camino será hasta que la muerte los separe. Y que la gracia y la bendición de Dios le acompañará. Vamos, gracias a Dios, por estos momentos que hemos tenido. Voy a pasar y entregar este micrófono a nuestro amado pastor Fausto Olivier, quien tiene a cargo la continuación de esta ceremonia. Los que deseen pueden sentarse. Dios le bendiga a todos y todas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por esta poderosa victoria. Aleluya. Aleluya. Y nos sentimos contentos de estar acá, pues, celebrando este momento, que es de gran bendición no solamente para mi hermano Freysons y Elizabeth, sino para la iglesia marcada por el Espíritu Santo, y para los familiares de nuestra hermana Elizabeth. Es un gran privilegio, es un gozo, saber que Dios, pues, siempre ha estado con nosotros. Y este es un reflejo de su amor y su misericordia. Así que bendecimos de una manera muy especial a Freysons y a Elizabeth. Así que vamos a dar inicio a lo que es la ceremonia nucial. Todo el que se pueda poner de pie, por favor, lo puede hacer. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Queridos hermanos y amigos, hemos sido convocados por medio de Dios a través de la familia Joseph y la familia Pay para estar festejando este momento tan especial, un momento solemne, donde sabemos que el cielo en esta hora ha dicho amén. Conocemos lo pronóstico y vemos como Dios ha paralizado todas las lluvias para que se pueda efectuar esta ceremonia. Que es de gran bendición. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, mis santos hermanos, estamos acá al punto de nuestra hermana Elizabeth Payne, Freysons y Osweth, para realizar esta poderosa boda. Yo sé que por mucho tiempo estuvieron esperando. Yo sé que por mucho tiempo derramaron lágrimas, llanto, pero Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo presente. Y lo que da buen inicio, también tiene una buena terminación. Todo lo que empieza bien, bien termina. Y sabemos que la aprobación de Dios está en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios nos exhorta algo muy interesante que voy a exhortar en un momentito en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 22 al versículo 23. Reconociendo que este inicio es hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. Esto es para siempre. Esto es un compromiso no solamente de dos parejas, sino que también es algo sagrado donde Dios lo respalda y Dios lo aprueba. Y todo lo que Dios aprueba es bueno y es duradero. Aleluya. Así que voy a tener la porción de la palabra de Dios para continuar. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 22 al 23. Aleluya. Perdón, al 33. Dice lo siguiente. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, la casada esté sujeta a su propio marido como al Señor. porque marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. así también los maridos deben amar a su mujer como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, perdón, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de su hueso, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Denle ese aplauso a Dios. Aleluya. Poderosa palabra de la foto de Pablo cuando habla acerca de lo que es el ámbito conyugal, el momento de contraer el matrimonio como deben de amarse ambos, la esposa y el esposo. Por eso que aquí en la iglesia siempre todo lo que hacemos es bajo responsabilidad y como personas serias que amamos la palabra de Dios y respetamos sus mandamientos. Es una gran bendición cuando entendemos este principio. Alabados en nombre del Señor. Pues bien, proseguimos. Aleluya. Hermano Freison Joseph Elizabeth Pai, si su deseo es unir su vida en matrimonio hasta que Dios disponga, lo indicarán tomándose de la mano derecha. Aleluya. Aleluya. Santo, se puede mirar ahí, fe y tu fe. Aleluya. Yo no sé, esto como que tiene un pañuelo ustedes de ahí porque como uno como que está como por llorar. Es como que la lágrima como que quiere fluir. traiga un pañuelo bueno. Déselo, déselo. En serio, ahí. Santo sea Jesús. Miren, nosotros de la boda nos gozamos. Amén. El único que tiene que está de luto es el enemigo, ya usted sabe. Pero aquí todo el mundo tiene gozo con esta gran victoria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Quiero ahora que se me pongan frente acá, por favor. Y yo voy a expresar unas cuantas palabras a usted. Usted, sinceramente, así como esa cara que usted tiene de hombre serio, usted me contesta. Amén. O sí, lo haré. Aleluya. Aleluya. Hermano Jameson, Freyso, aleluya, delante de Dios y en presencia de estos amados familiares, amigo, toma usted a Elizabeth como su esposa. Amén, gloria. déjame ese aplauso al Señor. Usted entonces la amará y la respetará. ¿Será siempre honesto con ella? Así lo haré. Así lo hará. Aleluya. Así con ese carácter. Así lo haré. Gloria a Dios. la tratará con amor, bondad, ternura y respeto. Le proporcionará un refugio de amor que le brinde valor y fortaleza. Así lo hago y así lo seguiré así. Aleluya. En el nombre de Jesús. Déjame ese aplauso a Dios, hermano. Aleluya. Por la gracia de Dios mantendrá esa dulce personalidad y esa misma sonrisa como una, como un saludo constante para ella a pesar de la circunstancia ya sea en la prosperidad o en la dificultad en la salud o en la enfermedad en los momentos de alegría o en la tristeza y promete comportarse así hasta que sale su último suspiro. Sí, Señor. Así lo haré. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por esto. Amén. Gracias. Dios es bueno para siempre son su misericordia. Alabados en nombre del Señor. Voy con usted, hermana Elizabeth, padre. Hermana Elizabeth, delante de Dios y en presencia de estos amados familiares y amigos, tomarás a nuestro hermano Frayson Joshua como tu esposo. Amén. Que dice así sea. Lo amará y lo respetará y lo respetará. Será siempre honesta con él, con amor, bondad, ternura y dulzura. Será una verdadera ayuda idónea para él. Amén. Así lo declaramos que sea una ayuda idónea en el nombre poderoso de Jesús. Le proporcionará un refugio de amor que le brinde valor y fortaleza por la gracia de Dios. Amén. Mantendrá esa dulce sonrisa como un saludo constante para él a pesar de la circunstancia, ya sea en la prosperidad o en la dificultad, en la salud o en la enfermedad, en los momentos de alegría o en la tristeza, y promete comportarse así hasta que sale tu último suspiro. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia le da un poderoso aplauso al Señor. Aleluya. Ceremonia de los anillos. Alabados el nombre del Señor donde están los anillos. Santo eres Jesús. Aleluya. Bendito sea Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Bendito sea Jesús. Aleluya. Prétenme uno de los anillos. Cualquiera. Aleluya. Los anillos son de forma circular. No tienen fin. Simbolizan el amor que tampoco tiene fin. No concluye sino que transide aún los lindel terrenales. así como te ve ese anillo que no tiene un empate. Así es que el amor entre dos parejas tiene que ser permanente. Tiene que haber un amor especial. Llegarán todo tipo de momentos de prueba de dificultad y de la forma que el matrimonio vence y unificado. Unificado en todo. En la consejería. En toda decisión. El matrimonio para ser duradero necesita comprensión. No es que no lleguen algunos momentos difíciles. Ellos llegarán pero Dios le dará la madurez para que sepan soportar y esperar en Dios la lluvia temprana y la lluvia tardía. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. Continuamos acá mis santos hermanos. En virtud de que ustedes Freison Elizabeth han consentido reunirse en santo matrimonio y han dado testimonio de ello ante estos familiares amigos testigos y hermanos en Cristo. Aleluya. Como el esposo y la esposa en el nombre poderoso de Jesús. Lo constituimos en este día de una manera muy especial delante del Dios todopoderoso lo constituimos esposo y esposa. santo. Tienes aplausos a Dios. y lo bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo reconociendo y entendiendo delante de Dios y delante de este pueblo testigo amigo familiar que lo que Dios ha unido ningún hombre en la tierra los podrá separar. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte al Señor. puede ponerle el anillo y la esposa también alabanza al Cordero de Dios. Y no se vaya que todavía falta un momento interesante. Aleluya. El momento que todos están esperando. Ellos están preparados. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Santo. Yo quiero que ustedes se miren un pay to pay y te lo agarren de la mano. Aleluya. Voy a hacer una oración profe. Aguántese. ¿Pánde va? Te querís. Déjenme orar. Padre Celestial. Te agradecemos porque Freison y Elizabeth han unido su vida en estos momentos y para siempre. Concédeles una ternura que los engrandezca. Un profundo sentimiento de comprensión mutua y una vibrante fe en tímido de gloria. Provele la belleza interior del alma que nunca se marchita la eterna juventud que se alcanza cuando nos aferramos a lo que nos perece. Enséñale que el matrimonio no consiste meramente en vivir el uno para con el otro sino en unir los corazones y la y la y las manos para servirte. Manténlo siempre unificado en amor paz bondad y ternura. Que el Dios todopoderoso sea el centro no solamente del matrimonio sino también de su casa. Como ministro de la palabra del Señor y ordenado por el Cristo de la gloria declaro en el nombre poderoso de Jesús que las bendiciones en su vida siempre estarán presentes. que Dios los guarde y Dios los proteja en el nombre de Jesús amén y amén. Ellos se pueden mirar fijamente aleluya como que estaban esperando el tiempo el momento este hombre puede besar a su esposa y la esposa puede besar a su esposo con un aplauso recibimos ese beso profético. Bien yo quisiera que pues pueden esperar un poquito para las felicitaciones por favor y Dariani por ese lugar por favor tras ella otra persona va a tener otra oportunidad Dariani Rojas por favor y Dariani y Dariani y Dariani y Dariani Bien, la joven Tarianis Rojas se hará cantando unas alabanzas ¿Me da un momentito para las fotos, por favor? La noche está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios Y en mi vida ha sido bueno Y en mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser con caliento Yo cantaré de la bondad de Dios Y en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser con caliento Yo cantaré de la bondad de Dios Te amo Dios Tu amor nunca me falla Tú existes y en mí existes En tus manos está Desde el momento en que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios Y en mi vida ha sido bueno Y en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser con caliento Yo cantaré de la bondad de Dios Muy bien, yo quiero que esté pasando por este lugar Nuestra hermana en Cristo y Dalina, por favor Santo Dios De verdad que nos sentimos gozosos por este momento Por nuestra hermana Elizabeth Y mi hermano Freison Gloria a Jesús De verdad que es una victoria más Para ellos y también para nosotros Que estuvimos ahí con ellos en ese momento Tan especial Mi amor Elizabeth Esta era la sorpresa que tenía para ti Dedicarte una palabra hermosa Porque te lo merece mi hermano Freison Sabe que siempre tenemos tres años conociéndonos Eres mi mejor amigo Gloria a Jesús De verdad que ustedes se merecen lo mejor Le deseo la dicha, la felicidad que ustedes se merecen Mi hermana Elizabeth De verdad quiero agradecerte Por tu amor que siempre estuviste conmigo El 12 de diciembre Voy a tener un año de conocerte Siempre ha sido mi amiga Te conocí Y de verdad que ha sido la mejor dicha para mí Me acuerdo aquel domingo Que estuve a punto de la muerte Santo Estuviste ahí conmigo Tuviste un mes en mi casa Durmiendo en el piso conmigo Eso que se debe de agradecer De verdad que te agradezco Santo Dios Por ese momento Que tú pasaste ahí conmigo De tristeza, de aflicción Te mereces lo mejor mi amor De verdad te amo, te quiero Gracias por siempre estar ahí conmigo En mis peores momentos Que siempre tú has estado ahí Para darme apoyo, levantarme De verdad que no tengo palabras Para agradecerte Esta era una sorpresa Que tenía para ti Cuando le dije a Janelle Que me hubiera un espacio Para dedicarle esta palabra Mi hermano Freison Gracias por tu amistad Por tu amor Por tu comprensión Aunque a veces me pones a volar Te amo con todo mi corazón De verdad, gracias Porque siempre tú estás ahí Aun cuando estoy sola Siempre ustedes todos están ahí Para levantarme el ánimo Cuando tú eras a punto De tirar la toalla Cuando tú eras a punto De desmayar De verdad Que si no fueran por ustedes Mi pastora Aleluya Mi pastora Ingrid De verdad que no sé Que hubiera sido de mí Porque sabes Que estoy sin familia Pero de verdad Mil gracias a los dos De verdad Se merecen toda la dicha del mundo Que sean felices para adelante Sin mirar hacia atrás Que Dios sea bendiciendo Esa unión De verdad que lo quiero mucho Y feliz para ustedes Que Dios me lo bendiga mucho Un abrazo para ustedes Y un beso Van a tener una amiga aquí Para siempre Gracias Elizabeth Gracias Freso Por su linda Y amistad Aleluya Un aplauso para ellos Santo Dios La persona que continúa por aquí Bien Antes de continuar Quiero decir por favor Que los niños Lo mantengan alrededor De las mesas Padres A los niños Que no están en las mesas Por favor Ubíquenlo en las mesas Vamos ahora El departamento De hume y grasa Como siempre le decimos Estará Haciendo su labor Por favor No quiero a nadie Que esté viniendo A buscar la comida Estarán todos Sirviéndole allá En sus mesas Para mayor comodidad Y confortabilidad Para todos Nuestros queridos invitados Ahora Luego De nuestro hermano Ricky Domínguez Que estará cantando Una alabanza Dedicada primeramente a Dios Y luego a los novios Estará pasando La hermana Glenn Gloria al Señor Gloria al Señor Cuando no somos A razón Las palabras Es suficiente Con tu unidad Puedes decir Te quiero Sin a mí Los adiós Eres simple Y muy profundo Para mí Dios me bendijo Cuando te trago A mi vida Que paz Inmenza Tengo este día Tú eres Un motivo De mis oraciones Ya no existen Temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso Eres vaso Todo el tiempo Todo el tiempo Lo que siento por ti Si no lo compras dinero Si no lo compras dinero Es amor lindo Amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien Sabes bien que estoy diciendo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos Y amarnos todo el tiempo Con el tiempo Aleluya Dios Aleluya 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 ¿Cuántos están aquí todavía? Parece como que se fueron Esta es una fiesta Mis amados Gócense Aleluya Es más que un privilegio Estar aquí Le damos gracia a Dios Todopoderoso por esta hermosa oportunidad Gloria a Jesús Luego a los recién casados Que nos hicieron la invitación La gloria es toda de Dios Y quiero dedicarle una canción Gloria a Dios, aleluya Quiero que presten atención Esta canción es muy linda Puede ser que usted se la cante a su pareja O ella a usted Pero tómela para usted, amén Gloria a Dios De verdad que su presencia Este en este lugar, gloria a Dios Santo a tu nombre Jesús Gracias Señor, aleluya Este es el día Que hizo el Señor Yo soy muy feliz Te hizo a ti Con todo su esplendor A mi lado tú estás Más que un sueño Eres hecho realidad O tener que ayudarte Amarte y llorar Compartir las penas Unidos los dos Poderlo decir Este es el día Este es el día Que hizo el Señor Feliz yo estoy Feliz yo estoy Contigo Este es el amor Que hizo el Señor Todos uno en una sola La canción La canción Este es el día Este es el día Este es el día Para que te goce Para que sonría Gloria a Dios Porque lo que de Dios Dios los respalda Oh gloria al Señor Aleluya Este es el día Que hizo el Señor Feliz yo estoy Feliz yo estoy Feliz yo estoy Contigo Este es el día Feliz yo estoy Oh gloria Oh gloria Este es el día Este es el día Oh gloria Oh gloria Dios le bendiga Muchas felicidades La presencia La gloria De Dios La gloria De Dios Amén Aleluya